Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Septiembre 23. En el Santo de Hoy reseñamos la vida de Padre Pío de Pietrechina. El Padre Francesco Forgione nació en Pietrechina, provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Sus padres fueron Horacio Forgione y María Guisepa. Creció dentro de una familia humilde, pero como un día él mismo dijo, nunca careció de nada. Fue un niño muy sensible y espiritual. En la Iglesia Santa María de los Ángeles, la cual se podría decir fue como su hogar, fue bautizado, hizo la primera comunión y la confirmación. También en esta misma iglesia fue donde a los cinco años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Más adelante empieza a tener apariciones de la Virgen Santa María que duraría por el resto de su vida. Ingresó a la Orden de los Frailes Menore Capuchino en Morcone en enero de 1903. El día anterior de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión, Jesús puso su mano en el hombro de Francisco dándole coraje y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habló suave, sutil y maternalmente, penetrando en lo más profundo de su alma. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Benevento. En febrero de ese año se estableció en San Giovanni Rotondo. Poco después de su ordenación, le volvieron las fiebres y los males que siempre les aquejaron durante sus estudios y es enviado a su pueblo, Pietre China, para que se restableciera de salud. Luego de ocho años de sacerdocio, el 20 de septiembre de 1918, recibe los estigmas de nuestro Señor Jesucristo en sus manos, pies y costado izquierdo, convirtiéndose en el primer sacerdote estigmatizado. En una carta que escribe a su director espiritual, los describe así. En medio de las manos apareció una mancha roja, del tamaño de un centavo, acompañada de un intenso dolor. También, debajo de los pies, siento dolor. Más adelante, en el año 1940, proyectó un hospital que se denominó Casa del Alivio del Sufrimiento, el más importante del sur de Italia, cuya construcción culminó en el 1956. El 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplió 50 años de haber recibido por primera vez los estigmas del Señor Jesús. El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor de la tara hubieron 50 grandes macetas con rosas rojas para sus 50 años de sangre. Muere el Padre Pío el 23 de septiembre de 1968. El funeral de Padre Pío fue impresionante, ya que se tuvo que esperar cuatro días para que la multitud de personas pasaran a despedirse. Se calcula que más de 100.000 personas participaron del entierro. Al morir, desaparecieron los estigmas, con el cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural. Muchas han sido las sanaciones y conversiones concebidas por la intersección del Padre Pío. En innumerables milagros han sido reportados a la Santa Sede. El 18 de diciembre de 1997, su Santidad Juan Pablo II pronunció venerable al Padre Pío. Fue beatificado por su Santidad Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999 en una solemne con celebración eucarística en la Plaza San Pedro. El 16 de junio de 2002 fue declarado San Pío de Pietre China por su Santidad Juan Pablo II en una solemne misa en la Plaza San Pedro. Otros santos del día de hoy son San Constancio de Ancona, San Lino Papa, San Soso de Miscena, Beato José Estánek, Beata María Emilia Tabernia, Beato Pedro Ancontano, Beato Vicente Baléster. Señor, haznos sensible al Espíritu Santo para que ilumine todos nuestros pensamientos y nuestras obras para que como San Pío de Pietre China seamos dóciles al plan de salvación que Tú tienes para nosotros. Amén. Amén.